24 horas, Central. Para cumplir con estas funciones, sobre este punto, la cadena de supermercados todavía no ha entregado información. Fueron reiterados intentos de reanimación, pero nada vio resultado. Se trata de un hombre en situación de calle que fue apuñalado por un guardia de este supermercado, ubicado en pleno barrio universitario, donde la víctima fue acusada de ser un ladrón. Tenía hambre, iba a comprar algo para comer, me pidió unas monedas y yo le dije, sí, toma hermano. El hombre corrió para allá, le pegaron con un bastón retáctil y después el jefe de guardia se mete la mano al bolsillo y saca la cuchilla y le pega al caballero, que es un indigente. Se sacó la ponera y no mostró ni él por detrás, no cuchilló, le pegaron un punto tan habitual aquí que lo mató, falleció. La apuñalada fue mortal. Juan Francisco Inostrosa, de 56 años, fue trasladado a la posta central, pero pese a los esfuerzos médicos, falleció. Para los vecinos, el actuar de los guardias no se trataría de un hecho aislado. Verbal y físicamente, a mí igual me han tirado sus puñaladas, me han pegado, tengo una puñalada aquí, entonces no es primera vez que pasa lo mismo aquí en este supermercado. Matones, una manga de matones. Matones, eso es lo que tienen. El criterio, no ocupan el criterio ellos, eso es lo que tienen que ocupar. No importan como cretinos, algunos, no todos, sí. Los dos guardias quedaron detenidos, uno de ellos bajo los cargos de homicidio, mientras que el segundo funcionario quedó en calidad de testigo. Fue correcto el protocolo aplicado por los guardias de seguridad, corresponde el uso de un arma blanca. Bastaba con reducirlo, esposarlo y esperar a que llegara la policía. Nada más ese guardia que actuó de esa forma y con un arma blanca, cosa que no está permitido para nada en seguridad privada, lúgicamente no tenía las capacitaciones, no tenía el control y faltó la fiscalización primero de su empresa de seguridad, segundo del ente fiscalizador, que es el OS10 de Carabineros, ¿no es cierto? Desde el OS10 de Carabineros afirman que se cursó una infracción al recinto por mantener guardias de seguridad sin cursos de capacitación ni formación. Nos contactamos con Santa Isabel, sin embargo hasta el cierre de esta nota no obtuvimos declaraciones respecto a la infracción cursada por falta de protocolos, mientras que desde el municipio condenaron lo ocurrido. Nos parece de profunda gravedad y junto con ello hace un llamado también a la necesidad de poder contar con políticas públicas eficientes, tanto en términos de seguridad pero también en términos de las oportunidades para las personas en situación de calle. En cuanto al imputado, Marcos Aññir deberá permanecer en Santiago 1, a la espera de la resolución final que determine si quedará en prisión preventiva o con arresto domiciliario, mientras dure la investigación que lo imputa por homicidio simple. Una detención mal ejecutada de un guardia que no contaba con ningún curso de capacitación y que apuntado un arma blanca acabó con la vida de un hombre en situación de calle a plena luz del día. Bomberos de Cañete no acudirán a emergencias al sur de la comuna sin resguardo policial o militar, así lo decidió su superintendencia tras sufrir dos ataques este fin de semana. Sí, claro, parte de los registros que estamos viendo allí, en el último les lanzaron combustible a uno de los carros y amenazaron con prenderle fuego. Fue cerca de las 23 horas rumbo al sector rural de Los Batros, al poniente de Huentelolén, en Cañete. Para informar el retiro de la unidad, por amenaza de quemar la unidad, vamos a salir del lugar. En medio de la discusión, alguien le lanza combustible al carro. Había que regresar. En la maniobra, otro desconocido atraviesa una camioneta en el camino. Con el olor a benzina impregnado en la cabina, finalmente los voluntarios regresan al cuartel de Cañete. Fueron todos los factores con nosotros que daban mala posición en una parte del camino angosto, no nos podíamos invertir para sacar los carros. Fue el más grave de los incidentes del día, pero no el único. Por las antes, ocurrió el accidente de tránsito que terminó con cuatro fallecidos y 14 lesionados en el volcamiento de un minibus. Al llegar al sitio del accidente, los voluntarios de bomberos fueron recibidos con empujones, improperios, amenazas. De ahí, la decisión de la superintendencia. Suspendimos la atención desde Peleco hacia el sur. Nosotros siempre salimos en siete minutos y las fuerzas policiales nos apoyan después de 30, 40 minutos. Es decir, una de las instituciones mejor valoradas por la opinión pública anuncia que tendrá restricciones para cumplir su misión de ayudar. Hubo indignación en Cañete, aunque no contra bomberos. Los vio como Cañetino y, por supuesto, los alrededores de esta comuna que tuviera el resguardo policial para que no deje de funcionar cada dinero, que es tan esencial de todas maneras. Es grave lo que sucede porque es una entidad voluntaria, una entidad que presta servicios. La institución no es la única afectada por la violencia rural. Le pido, por favor, si podemos pasar. En agosto y luego de un atentado incendiario contra un campesino reivindicado por la resistencia Mapuche-Lafquenche, desconocidos botaron árboles en la ruta entre Cañete y Tirúa. La enferma llegó con horas de retraso al Hospital Regional de Concepción. El gobierno pretende intervenir vía acciones legales y coordinaciones con carabineros y la Armada. La intención de presentar la querella es una intención inamovible, así que la querella se va a presentar. Vamos a tener también una reunión en conjunto con las policías y con los distintos cuerpos de bomberos para poder analizar cómo podemos avanzar en seguridad para ellos. Para bomberos, concurrir a emergencias en Cañete, Contulmo y Tirúa se ha transformado en un problema. Bomberos han tenido que trabajar entre medio de algunas situaciones como disparo, también en Contulmo. Bomberos es un voluntariado. Entre las tres comunas son unos 350 los miembros de la institución. Al asumir el compromiso con bomberos, saben que asumirán también riesgos. Pero de un tiempo a esta parte, ese riesgo no es solo el fuego, sino también la furia de las mismas personas a las que se quiere ayudar. Bueno, y este fin de semana comenzó la fase de apertura en todo Chile. Y por supuesto, el mayor cambio en esta nueva etapa de la pandemia es el uso de la mascarilla, que ahora es voluntario en casi todos los espacios. Los especialistas advierten que volver a la cara descubierta puede ser complejo, sobre todo en la etapa escolar. Primer lunes, sin el uso obligatorio de la mascarilla y en la calle, el panorama era este. Algunos decididos a no volver a ocuparla, otros más cautelosos. Molesta un poco el tema de la mascarilla, pero sin embargo, como me ven, la voy a seguir usando, sobre todo en la locomoción colectiva, en los lugares muy públicos. Si no hay que usarla hay que aprovechar, porque uno se ahoga, hace calor, yo solamente respiro por la boca, entonces para mí era muy complicado andarte a pasta acá. Me siento y lo voy a usar porque tuve una enfermedad más o menos catastrófica y estoy con poca defensa, entonces tengo que usarla. Lo general la uso, ahora que andaba en la calle no, pero en la micro, en las tiendas me la pongo igual. El panorama también cambió en las salas de clases. Muchos niños por primera vez se vieron las caras. La gente me puede ver la cara, puedo respirar mejor cuando corro muy rápido, porque cuando corro muy rápido con esta mascarilla, honestamente siento que me voy a morir de ahogado. No usar la mascarilla, tengo mucha libertad de expresión, ya que puedo expresarme con mis compañeros, con mis profesoras. Desde el Mineduc insistieron en la voluntariedad del uso de este implemento en estos espacios. La decisión es de cada apoderado alumno y trabajador. Ninguna posibilidad de que sostenedores, directores o directoras de establecimientos establezcan el uso obligatorio de las mascarillas. Las familias tienen la posibilidad de decidir todavía esta recomendación para sus hijos, especialmente, por ejemplo, aquellos que son inmunodeprimidos o tienen enfermedades crónicas. En especial en los establecimientos educacionales, los expertos advierten de la importancia de respetar los tiempos de cada niño respecto a este cambio. Yo con mis compañeros ya teníamos ganas de vernos todas las caras y como muy contentos por todo. Como algunos compañeros sí teníamos inseguridad, o sea, tenían inseguridad por quitarse la mascarilla. Sacar o no la mascarilla puede ser un gatillante para episodios de bullying o ansiedad que deben prevenirse a tiempo en las comunidades escolares. La tolerancia, la diferencia, el respeto a aquello que pueda ser considerado no tan atractivo o tan valorado como la belleza, la belleza facial. Hay un montón de facciones de la cara que estaban absolutamente, e imperfecciones que estaban tapadas por la mascarilla. Las autoridades han sido enfáticas en recordar que aún existen espacios en los que la mascarilla es altamente recomendada, en particular lugares cerrados y sin ventilación. Las personas que quieran disminuir su probabilidad de contagio les recomendamos que sigan utilizando la mascarilla, así también las personas que presenten síntomas respiratorios desde una pequeña coriza o moco de la nariz hasta tos o síntomas respiratorios más importantes tienen que utilizar la mascarilla para evitar contagiar a otras personas. El virus sigue circulando y el contagio puede traer consecuencias graves. En Alemania, por ejemplo, nuevamente han aumentado los contagios y se han establecido nuevas reglas. La mascarilla vuelve a ser obligatoria en centros de salud y residencias de ancianos. Una experiencia a tomar en cuenta. Esto tiene una responsabilidad de la mano de seguirnos cuidando y que tengan la seguridad que nosotros vamos a seguir monitoreando y si se necesita retroceder lo vamos a hacer también. Dentro de los próximos días el Ministerio de Salud informará el calendario de inmunización con la nueva vacuna vivalente para los grupos de riesgo. Mejor de lo esperado fue el desempeño de la economía durante el mes de agosto. El IMASEC fue de 0%, pese a que todos los expertos esperaban una contracción. En Estado Nacional, el ministro Mario Marcela adelantó que el próximo año tendremos una réplica tras el terremoto que dejó la pandemia. Fueron las empresas ligadas al ámbito del turismo, restaurantes y hoteles las que salvaron a la economía chilena de la contracción. Es que todos esperaban que en agosto comenzara formalmente la recesión. Sin embargo, el Banco Central dijo otra cosa. El IMASEC del octavo mes del año llegó al 0% pese a las caídas de la minería, la industria y el comercio. La economía en el margen se está desacelerando o sigue su proceso de desaceleración. Es cierto que la cifra en 12 meses ha sido mejor de lo que se esperaba y ha sorprendido positivamente al mercado. Cuando uno observa la tendencia del IMASEC en general, ahí es donde están las preocupaciones y ahí es donde uno observa una desaceleración muy pronunciada. Ahora uno va al supermercado con lo mismo que Ivante y trae la mitad de las cosas. Todo el mundo está endeudado, no hay poder adquisitivo como para poder comprar. No, está bien mal. Es uno de los principales problemas económicos del momento. La inflación golpea el bolsillo de los hogares y por ello, el Banco Central ha subido con fuerza la tasa de interés buscando frenar el consumo que estaba sobrecalentando la economía tras las millonarias inyecciones de liquidez que vinieron con los cifes y los retiros. El año anterior tuvimos una política fiscal procíclica, o sea, en el momento en que la economía se estaba recuperando, incrementamos, o el gobierno anterior incrementó el gasto en 30% en el curso del año. No fue capaz de frenar los retiros de fondos de pensiones y todo eso generó una inyección de recursos de la economía de 35% del producto. Eso es una cantidad enorme para cualquier economía en el mundo. Ese mayor gasto haría que el último trimestre sea muy difícil para nuestra economía, según adelantó en Estado Nacional el ministro de Hacienda, con la siguiente analogía. Yo diría que esto se parece más a la réplica de un terremoto, porque el terremoto realmente lo tuvimos entre el 2020 y el 2021 como producto de la crisis del COVID a nivel global, y eso ha tenido repercusiones después. ¿De cuánto va a ser la réplica, ministro? La réplica, como sabemos en Chile, las réplicas siempre son menores que el terremoto principal. Réplica que se sentiría el próximo año, así lo delineó el ministro de Hacienda, quien en el inicio de la discusión del presupuesto 2023 calibró sus proyecciones. Este año el gobierno espera que el país crezca 2,2%, mientras que para el próximo la estimación del ministro pasó de menos 0,1% a menos 0,5%. O sea, se da por descontada una contracción económica. Probablemente este es uno de los presupuestos más importantes de las últimas décadas, porque Chile va a tener un momento complicado en 2023, y eso es un dato que ya está establecido, tiene que ver con las predicciones que ha hecho el Banco Central. Complejo panorama económico que podría tener un efecto adverso en el mercado laboral, según proyectó el ministro de Hacienda. Todos quieren que sea durante el mes de octubre, pero la verdad es que las negociaciones se están tomando más tiempo. Sin embargo, en las conversaciones por el proceso constituyente se cierran este mes, es uno de los pocos temas que pueden por ahora generar consenso. ¿Cuáles son los principales nudos de las tratativas en una semana que es considerada clave? Lo vemos en la siguiente nota. Buenas tardes. Reuniones PM en La Moneda, comité político de tarde, porque más temprano, supuestamente, los partidos oficialistas estarían en otro lugar, en la sala de sesiones del Senado en Santiago, donde seguirían las conversaciones por el proceso constituyente. Encuentros suspendidos hasta el jueves, porque aunque algunos quieren ir con prisa, la pausa se debe a un tema. Las llamadas bases, principios para una nueva constitución, que este martes deberían cerrar el oficialismo y la oposición. Nosotros necesitamos que los principios que se establezcan para este proceso, sí se cumplen y que haya algún órgano que tenga la capacidad de arbitrar si estos principios no son cumplidos. Nosotros no podemos intentar constreñir la voluntad democrática del órgano constituyente futuro a través de esta larga lista que pretende la derecha. ¿Qué falta por definir? El mecanismo es un punto. ¿Cómo y quiénes se redactarían una nueva propuesta constitucional? El oficialismo tiene su propuesta. Chile Vamos pretende cerrar primero los principios. Este miércoles el partido de la gente daría a conocer su propuesta. Nuestra propuesta tiene sí o sí previsito de entrada con voto obligatorio, además de tener principios rectores, como un Estado unitario, como mantener el Congreso bilateral. Sin consenso aún en las bases, el mecanismo y el rol de los expertos, surge otra duda, los plazos reales para conversar y definir. Si cerramos durante esta semana esos tres elementos, vamos a poder dar un paso importante, significativo, para cerrar un acuerdo en las próximas semanas. Yo la verdad que no considero que sea razonable que se extienda más allá de este mes. Nosotros como oficialismo nos gustaría ir más rápido. Nosotros creemos que el mes de octubre sería propicio. Yo prefiero más que comprometer una fecha, un plazo. Creo que hay avances, hay disposición constructiva. Desde la deceso sí nace una nueva exigencia en las conversaciones. No vamos a participar de ningún acuerdo que no incorpore el voto obligatorio en todo el proceso. Creemos que el voto obligatorio llegó para quedarse y no tenemos ningún problema en evaluar esas solicitudes de urgencia en el marco de la agenda legislativa. Por eso el presidente de la Comisión de Constitución del Senado pretende poner en tabla el proyecto de voto obligatorio a la brevedad. Debate paralelo a las reuniones. Este martes un nuevo encuentro entre oficialismo y oposición para acordar las bases del proceso. El próximo jueves el gran encuentro transversal donde todas las propuestas se pondrán sobre la mesa. Elecciones Brasil 2022 Se abre un nuevo escenario en Brasil y comienzan cuatro semanas de intensa campaña donde Lula y Jair Bolsonaro ya están a la casa de los electores que no votaron por ellos. Andrea Aguilar nos informa desde Sao Paulo, ahí en la Avenida Paulista. Andrea, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Connie? Muy buenas noches. Sí, acá en esta Avenida Paulista, recordemos, se concentró parte de la campaña de ambos candidatos. Hoy ha sido un día de empezar a ver cómo se van a dar las alianzas, ha sido un día también de empezar a ver qué fue lo que sucedió con las encuestas, por qué le dieron a Lula esa cantidad de votación que realmente no era tan acertada frente a la posibilidad de pasar a una, sin necesidad de balotaje justamente, llegar a Planalto sin pasar por esa segunda vuelta. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no se identificó en el momento el voto de Bolsonaro? Durante esta jornada hemos visto incluso en muchos de los testimonios que hemos podido recopilar con Michael Bradley, cómo ha cambiado el voto y cómo se ha dado ese voto oculto que realmente en los últimos días no se va mucho en Sao Paulo. Sin embargo, durante esta jornada ha sido también el momento de analizar qué va a pasar de cara a lo que van a ser estas cuatro semanas de campaña. Tanto el expresidente Lula como el presidente Bolsonaro ya hicieron sus comités de campaña durante esta jornada, estuvieron coordinando realmente para dónde van a tener que apuntar que van a ser seguramente a esos votos que dejan Ciro Gómez, también Simone Teve, a tratar de buscar a esos electores que no fueron a votar, que no es un porcentaje menor, estamos hablando de cerca de 30 millones de brasileños que no acudieron a las urnas frente a los 124 millones que finalmente estuvieron en la votación de esta jornada. También importante mencionar lo que va a ser la acción por parte del presidente Bolsonaro en las últimas horas. Él incentivaba y dijo que iba a adelantar las ayudas sociales que ha sido una marca de su gobierno también frente a lo que va a suceder en las próximas semanas y eso estaría tomado también como una estrategia de campaña. Vamos a revisar justamente la nota que preparamos con Michael Bradley cómo se vivió el día después de las elecciones aquí en Brasil. La esperanza es que Lula vuelva a ser presidente. Estamos yendo a la lucha para eso. Una lucha que los seguidores de Lula tendrán que extender por cuatro semanas en medio de un clima de incertidumbre. Pasada la euforia de las celebraciones, este lunes salió a reducir el voto oculto y el voto que le dio la victoria a Bolsonaro en los tres primeros estados, Sao Paulo, Minas Gerais y Río de Janeiro. Yo soy militar y Bolsonaro es mi patrón, entonces voy a votar por él, que es el que me paga. La verdad hay algunas cosas del gobierno de Bolsonaro que me entristecen, pero cuando tengo dos caminos a seguir, Bolsonaro o el gobierno de Lula, creo que a pesar de varias fallas que tuvo, tiene que ser Bolsonaro y no un gobierno que no tiene nada de populista. Así que mi voto es para él y voy a convencer a más personas. A pesar de que el voto es obligatorio en Brasil, hubo casi 33 millones de personas que no asistieron a las urnas y los votos nulos y en blanco suman 5 millones y medio. Entre las opciones que tenemos, no hay mucho que escoger. ¿No te gusta Lula ni Bolsonaro? No me gusta ninguno de los dos, pero al menos yo no quiero nada con Bolsonaro. Ninguno de los dos. Voto en blanco. ¿Pero cuáles serán las estrategias de ambos candidatos para tratar de conquistar a estos votantes? Del lado de Bolsonaro es moderar su tono, buscando atraer a los indecisos. Por el lado de Lula da Silva, la estrategia va a ser consolidar, primero hacer un análisis, una autocrítica de qué fue lo que pasó para que no sintonicen con todos esos votantes y luego establecer una estrategia de atracción hacia ellos. Tras conocerse los resultados de este domingo, el presidente Jair Bolsonaro volvió a incluir a Chile entre los modelos de gobierno que no quiere para su país. Lo que me preocupa es Brasil perdiendo su libertad. Brasil está siguiendo pasos a la izquierda, en el mismo camino que Venezuela, Argentina, Colombia y Chile. Desde ese lunes, la campaña del expresidente Lula da Silva ha empezado a coordinarse para movilizar los votos que necesita para imponerse en la segunda vuelta. Para desgracia de algunos, tengo 30 días más para hacer campaña. Amo hacer campaña, amo salir a la calle, subirme a un camión y discutir con la sociedad brasileña. La batalla por los casi 8.600.000 votos que suman los candidatos Simón Tevez y Ciro Gómez también serán claves para el próximo 30 de octubre. Simón Tevez y Ciro Gómez son la clave de esta elección junto con el porcentaje de indecisos, porque son quienes van con el apoyo de sus partidos a definir ese porcentaje que no llegó a definir el primer turno. Simón Tevez y Ciro Gómez, Brasil está en sus manos. Queda por delante casi todo el mes de octubre para que el gigante sudamericano defina entre estas dos propuestas ideológicamente enfrentadas quien será su presidente desde el 1 de enero próximo hasta el 31 de diciembre de 2026. Bueno, dos aspectos claves más para resaltar. Uno tiene que ver con la conformación de cómo queda el Senado y la Cámara aquí en Brasil, que prácticamente se los lleva el partido del presidente Jair Bolsonaro, el partido liberal y eso haría favorable su gobierno o la gobernabilidad en el caso del que sea el reelecto y también complicaría la gobernabilidad en el caso de que el expresidente Lula llegue entonces en la próxima vuelta, el 30 de octubre y consiga esta victoria. Y otra de las cosas que hay que analizar también es que Lula saca la mayor cantidad de votación de un candidato en primera vuelta y por primera vez saca más que el presidente en turno. Vamos a ver obviamente cómo se van a dar estas cuatro semanas de campaña. Y nosotros despedimos desde acá con Michael Bradley nuestro cubrimiento a la espera de cómo va a ser justamente este mes que nos queda por delante para saber quién va a ser el gobernante del gigante sudamericano. Muchas gracias Andrea Aguilar, muchas gracias al equipo de TVN allá en Brasil por esta cobertura y te esperamos aquí de vuelta en nuestro país. Buenas noches. Bueno, y para mostrar lo que comentaba Andrea en este mapa observamos que Lula da Silva tuvo el 48,3% de los votos a nivel nacional contra el 43,2% del presidente Bolsonaro, pero con una evidente polarización donde la gran mayoría de los estados del norte, del nordeste, votaron por Lula, mientras que los estados del sur se inclinaron por Bolsonaro. El exmandatario tuvo su mejor resultado en el norteño estado de Piauí, con más del 74% de los votos, mientras que en el caso de Bolsonaro obtuvo su mejor votación aquí en este estado del norte que es Roraima, con casi el 70% de los votos. Iván. Claro, de regreso a nuestro país para contarle que con críticas transversales por el momento exigido para hablar de este proyecto de abortos sin causales recibió la ministra de la mujer Antonia Orellana. La secretaria de Estado aseguró que existen conversaciones para avanzar en este tema, lo que generó cuestionamientos en el propio oficialismo y también molestia en la oposición. Hay una decisión de avanzar en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, pero eso, y eso es nuestro compromiso como gobierno feminista, no lo hacemos a la tinta nuestra. Se hace dialogando con las organizaciones porque esos avances nunca se han logrado sin al movimiento de mujeres. Conversaciones que ya se iniciaron para avanzar en una ley que permita la interrupción voluntaria del embarazo sin causales. Así lo anunció este domingo la ministra de la mujer, Antonia Orellana, Intolerancia Cero y aunque se aclaró que el envío de un proyecto de aborto de este tipo no estaba contemplado para este año, el debate de inmediato se encendió. También las críticas por el momento escogido para instalar el tema. El sesgo ideológico los nula y siguen tratando de imponer temas que definitivamente los chilenos no quieren y que son absolutamente fracasados. El aborto ya ocurre en nuestro país y aquí lo que buscamos es exclusivamente hacerlo de forma regulada y también segura para las mujeres que realizan. Estar convirtiendo en crimen ley es perverso. Tres causales son un gran avance pero no son suficientes y que tenemos que seguir profundizando y avanzando. En Chile la interrupción del embarazo está permitido solo bajo tres causales riesgo vital de la madre, inhabilidad del feto o violación lo que no es suficiente para diversos grupos o fuerzas políticas. La iniciativa es parte del programa de gobierno pero las críticas transversales se hicieron sentir por la oportunidad escogida por la ministra. Le pedimos al gobierno que no siga dividiendo a los chilenos y las chilenas con su agenda legislativa. La pregunta es si son de podiones divididas no las discutimos o no. La pregunta es si es prioritario. Hay varios temas importantes especialmente en materia de género en materia de mujeres en materia de igualdad de protección que tienen bastante más urgencia. Creo que es una discusión adelantada para el contexto que está viviendo hoy día el país. Intervención de la secretaria de Estado que generó ruido en la moneda porque surgió en una semana clave para el acuerdo constitucional. Desde Chile Vamos por ejemplo acusaron que las palabras tensionan las conversaciones más cuando el respeto a la vida es uno de los bordes constituyentes que propuso la oposición. Nos parece que es una manera muy torpe de enfrentar este proceso donde estamos buscando la unidad de Chile. ¿Pero cómo condiciona o afecta directamente en los ánimos? Yo creo que la derecha está sobre reaccionando y además lo están usando como pretexto para dilatar la discusión constituyente. Eso es lo que está de fondo. La moneda reiteró que un eventual proyecto no está contemplado para este periodo legislativo. ¿Está bien por el tema del proyecto de aborto y el plazo de que está trabajando el gobierno para ese tema? Ya dije ayer no va a ser este año. Ministra, ¿qué tal prioritario de este proyecto? Tras las críticas Orellana no quiso ahondar en sus declaraciones y desde el gobierno aseguraron que sus palabras solo respondieron a cuando fue consultada por las polémicas declaraciones del diputado republicano Cristóbal Urtico Echea quien el jueves pasado presentó un proyecto que buscaba derogar el aborto. Por lo demás una mujer que ha sido violada y aborta no se viola ni física ni moralmente. La ministra fue muy clara en decir que como gobierno no vamos a permitir que un grupo de parlamentarios haga retroceder avances históricos para las mujeres en nuestro país. Dicho esto se abre la discusión sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Por ahora la ministra de la Mujer sigue liderando los diálogos relativos a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con el objetivo más adelante de cumplir con el compromiso de gobierno por un aborto sin causales. Ya volvemos con 24 horas central Estamos de vuelta en las noticias con las imágenes aquí van a estar que impactaron al mundo una verdadera estampida humana que terminó con la vida de 125 personas. Las autoridades anunciaron hoy el comienzo de una investigación sobre esta masacre en Indonesia. Mi amigo se llama Beni era como un hermano para mí venía a mi casa y hablábamos de fútbol del club Arema ese día recibí una llamada que decía que él era una de las víctimas de los disturbios me sorprendió sigo pensando por qué él Misma pregunta que se hacen las familias amigos y cercanos de las 125 personas que fallecieron tras la estampida en un estadio en Indonesia Una tragedia que se desató el domingo en la mañana tras la derrota del Arema que tiene un entrenador chileno ante el Perservaya Surabaya algo que no ocurría hace 23 años Sentimos que recibimos un castigo estamos vivos y ganamos pero muertos y perdemos Porque efectivamente este episodio corresponde a una de las peores tragedias que ha vivido la Liga de Indonesia un hecho que impactó el mundo y donde las autoridades buscan encontrar una explicación Es por eso que un grupo independiente investigará el hecho para determinar qué sucedió y quiénes son los responsables La policía en los próximos días revelará de inmediato los autores involucrados en los actos delictivos También se solicitó que la policía evalúe la implementación y la seguridad en el área Sin embargo además del actuar de los hinchas hay un punto que ha sido bastante cuestionado Espero que la seguridad en el estadio mejore en todos los aspectos todo lo relacionado con el fútbol indonesio debe mejorar Espero que la gente pueda aprender de esta tragedia La seguridad se ha vuelto blanco de las críticas tras la tragedia donde incluso la reacción de la policía ha sido duramente criticada tras lanzar casi lacrimógeno contra los hinchas provocando el terror de los asistentes que comenzaron a correr hacia las puertas de salida Pero también desde el Ministerio de Seguridad del país anunciaron que para el encuentro se vendieron 42.000 entradas pese que el recinto solo puede albergar a 38.000 personas Esperamos que este sea nuestro punto cero puede ser una nueva era para el fútbol indonesio y para el mundo tenemos que parar no vale la pena pagar el resultado de un partido por la vida de las personas Dentro de los fallecidos hay 17 menores de edad una tragedia que ha provocado que decenas de personas hayan llevado flores y velas para homenajear a las víctimas Estoy muy conmocionado todos los miembros de la familia estaban muy conmocionados y tristes porque no esperaban este incidente Por ahora solo queda esperar dos o tres semanas que es el plazo en que fijaron las autoridades para que el grupo investigador dé una respuesta frente a la gran interrogante del país que fue lo que realmente sucedió y quién o quiénes son los responsables de la tragedia A lo mejor usted ya se topó con este video en redes sociales ha causado bastante revuelo En él se aprecia como un joven lanza una piedra en reiteradas ocasiones contra un grifo hasta que logra romperlo La Municipalidad de Las Condes y Aguas Andinas denunciaron el delito que incluso tiene penas de cárcel No fue suficiente un golpe uno, dos y hasta tres veces lanzó la piedra contra este grifo para concretar su fin romperlo Un video que durante las últimas horas se ha viralizado en redes sociales generando molestia entre la ciudadanía y autoridades debido a la falta de conciencia Molestia que afecta por sobre todo a los vecinos de la calle Camino Fernández Concha Que estaba el grifo La verdad que yo caminé y no me percaté después salí a verlo claro y estaba todo habían sacado habían roto el grifo y con una piedra que estaba ahí mismo al lado del grifo Un acto vandálico Nunca había visto una cosa así o sea he visto actos vandálicos en la televisión pero algo así y exprofeso no entiendo o sea realmente no entiendo Horrible ¿Qué quiere que le diga? Parece que estamos en nuestro mundo ya no en una ciudad como Santiago Desde la municipalidad de las condes indicaron que se encuentran en la búsqueda del autor para que paye el monto correspondiente a su reparación Acá preocupa la poca conciencia y la responsabilidad pública intentó varias veces romper el grifo lo logra en el último intento el grifo tiene un costo aproximado en reponerlo de un millón de pesos pero hay una cantidad de gastos asociados al trabajo de reponerlo que va aproximadamente en los 5 millones de pesos Acá no es solamente la plata quién la pone quién la repone etcétera Estamos con aguas andinas en conjunto querellándonos por esta situación para quien resulte responsable Es más no solo a pagar el daño estaría expuesto este joven ya que de acuerdo a la legislación el romper un grifo califica como delito arriesgando una pena que va de los 61 a los 540 días de cárcel Por su parte desde aguas andinas confirmaron la querella contra quienes estén involucrados Estamos recabando los antecedentes para interponer durante el día una querella contra quienes resulten responsables porque esto afecta directamente el servicio de agua potable de cara a los clientes y también provocan una gran pérdida del recurso hídrico que hoy en día es cada vez más escaso en la zona centro del país Un acto vandálico que ya cuenta con dos denuncias de la municipalidad y que tiene a la CIP de Carabineros investigando Hay inquietud mundial después de que la OTAN alertara a los países de este organismo acerca de la movilización del submarino nuclear ruso Belgorod el cual contiene lo que vamos a ver aquí este misil nuclear Poseidón que es conocido como el arma del apocalipsis bueno es un misil que cuenta con una cabeza y un reactor nuclear que tiene 24 metros de largo que puede alcanzar una velocidad de 130 kilómetros por hora y es capaz de viajar 10.000 kilómetros de distancia Los detalles de esta alerta planetaria los vemos en la siguiente nota Defenderemos nuestra tierra usando todas las fuerzas y medios a nuestra disposición y hacer todo lo posible para proteger la seguridad de nuestro pueblo Fue parte del desafiante mensaje que envió el presidente ruso a quienes según sus propias palabras pongan en riesgo a su país declaraciones a las que se han sumado los más altos oficiales del Kremlin quienes han hecho algunas de las amenazas nucleares más explícitas desde la crisis de los misiles en Cuba hace 60 años Parecido a lo que ocurre en la película de 1990 a la casa del octubre rojo la tensión bélica entre occidente liderado por Estados Unidos y la OTAN y Rusia mantiene en alerta al mundo ¿Qué hay del hecho que la humanidad se enfrenta una vez más a la amenaza atómica? Es absurdo Busquemos las condiciones para una negociación que pueda conducir a soluciones que no se impongan por la fuerza que sean consensuadas justas y estables Este fin de semana Vladimir Putin movilizó un submarino armado con presuntos proyectiles nucleares llamado Poseidón en jerga militar estos torpedos son conocidos como el arma del apocalipsis la OTAN envió un documento a cada uno de sus miembros alertando que estos proyectiles son capaces de alcanzar distancias de más de 10.000 kilómetros y provocar tsunamis radiactivos en caso de estallar en las costas ante la negativa rusa de detener sus acciones en Ucrania y considerando la nueva amenaza nuclear desde Estados Unidos endurecieron su mensaje a Moscú En un escenario hipotético responderíamos liderando un esfuerzo colectivo de la OTAN que eliminaría todas las fuerzas convencionales rusas que podamos ver e identificar en el campo de batalla en Ucrania Crimea y los barcos del Mar Negro Tras haber celebrado la anexión de cuatro regiones en un hecho no reconocido a nivel internacional Putin encontró en Ucrania un oponente que no se rinde El presidente Volodymyr Zelensky informó de la victoria crucial de recuperar la estratégica ciudad de Limán en la región separatista de Lugansk un territorio que para Rusia ya es parte de su país aumentando los temores de un posible contraataque por parte del Kremlin Si no detenemos a Putin ahora va a llegar más lejos por eso es que necesitamos detenerlo Debido a que la amenaza bélica de Putin sobre Ucrania no se detiene Estados Unidos dispuso una amplia red de satélites para monitorear el arma del apocalipsis El objetivo es evitar que un nuevo desastre nuclear afecte a Europa y al resto del mundo Aquí en nuestro país el acuerdo que divide al oficialismo llamado TPP-11 será votado finalmente el próximo 11 de octubre así lo acordaron los comités parlamentarios del Senado la discusión eso sí se desarrollará este martes en el Congreso el pacto ha generado un intenso debate político y ha evidenciado diferencias en el oficialismo a prueba dignidad había logrado postergar la fecha de votación y su intención era debatirlo luego que el gobierno obtuviera respuestas de las llamadas side letters negociaciones para provocar modificaciones y especificaciones en parte del acuerdo El acoso en el transporte público es una realidad hasta ahora imposible de erradicar bueno cada vez son más las mujeres víctimas pero también quienes observan y no hacen nada son los llamados testigos cómplices a quienes una nueva campaña pretende sensibilizar mire había un señor que estaba sentado al lado mío y cuando yo me bajé como que pasó a llevar su brazo como muy cerca te lo respeto al ir con tus hijos y te molestan igual en Chile desde los 14 años las adolescentes comienzan a ser objeto de acoso estaba en el metro y un hombre me tocó impotencia más que nada porque uno en el momento no sabe cómo reaccionar desde una mirada lasciva un gesto obsceno un comentario que nadie pidió a las tocaciones persecuciones grabaciones sin consentimiento todas formas de acoso que en el transporte público están a la orden del día nueve de cada diez mujeres casi todas dicen haber sido acosadas alguna vez en él yo creo que siempre está en todas partes pero en el metro los hombres aprovechan las manos abajo pasan que uno no haya cómo correrse incómodo estar en el metro sobre todo ahora un hombre mira insistentemente el escote de una mujer mientras tú dudas si ayudarla o no el acoso es delito no te conviertas en cómplice ni cagando voy a ser cómplice una campaña enfocada en quienes son testigos y podrían ser más que eso busca revertir el panorama levántate contra el acoso en el transporte público en definitiva el transporte público se quiere acercar especialmente a las mujeres para transmitirle que no están solas y que este es un tema que queremos atacar de raíz y queremos trabajar para que sea cada vez menos frecuente en las generaciones futuras el acoso es delito no te conviertas en cómplice yo creo que no hacen nada por el tema de que les da como miedo como intervenir una actitud mucho más frecuente de lo que pensamos porque pocos se atreven a alzar la voz una lata porque al final todos tienen familiares niñas son tíos papás y son testigos silenciosos y no hacen nada y por eso tal vez el 72% de las mujeres se siente insegura cada vez que se sube al metro o a una micro hemos normalizado estas situaciones al punto de que se genera impunidad el acoso es un delito hay que denunciarlo y hay que hacer lo posible para ir cambiando estas conductas y erradicarlas de nuestra sociedad estamos trabajando en los protocolos para que conductoras y conductores sepan cómo actuar frente a una situación de acoso que viva alguno de los pasajeros o ellos mismos y también muy importante la infraestructura pública alguna vez se pensó en separar vagones en el metro pero la idea no ha prosperado genera opiniones divididas aún hubo también otras campañas pero el problema persiste y poco más del 30% no se atreve a denunciar aunque en Chile el acoso es delito las multas van de 150 mil pesos a un millón y medio los delitos la pena de cárcel de 61 días a tres años pero más que el derecho penal queremos la sanción social que se deje de tratar como normal algo que es inaceptable un llamado alzar la voz y colaborar auxiliar de ser necesario a terminar de una vez con ese otro costo que miles de mujeres pagan por usar el transporte público un pastor evangélico y su esposa fueron víctimas de un violento portonazo a la salida de un templo en Talcahuano providencialmente se salvaron de ser atropellados por los delincuentes no les importó pasar con el vehículo a centímetros de su víctima en el suelo tampoco arrastrar a esta mujer adulta mayor que intentó detener a estos delincuentes decididos y armados unas pistolas bastante grandes yo no soy experto en eso y primero pensé que era una broma bastante pesada pero luego recibí golpes don daniel tiene 71 años y es pastor y va saliendo de su templo en Talcahuano a las 19 horas de este domingo pero estos sujetos lo tenían en la mira esperaron que abordara su auto para atacarlo amenazaron con un arma lo dejaron en el suelo su instinto lo salvó de ser atropellado cuando los delincuentes pusieron marcha atrás para huir con su vehículo su esposa de 63 años sacó la peor parte fue arrastrada a varios metros cuando los intentó detener lo que le produjo muchas hematomas muchos golpes pero lo más terrible de todo ha sido el golpe emocional que hemos recibido de ver la violencia un portonazo perpetrado por dos delincuentes a plena luz del día en presencia de vecinos y el rostro descubierto a la salida de este templo evangélico en el sector medio camino en Talcahuano fue tremendo porque casi atropellan a su esposa y también han ocurrido harto asalto acá falta seguridad falta presencia policial y falta control de carabineros especialmente y es que la inseguridad preocupa en el mes de agosto en el mismo sector delincuentes asaltaron a este adulto mayor y le robaron 700 mil pesos también en Talcahuano en septiembre un conocido comerciante fue asesinado cuando una banda intentó robarle a metros de su casa una seguidilla de hechos violentos en los últimos meses son también delitos que se están volviendo cada vez más violentos y eso es parte del análisis que es el análisis que tenemos que hacer también en la persecución de estos delitos acá hay muchos adolescentes que están cometiendo delitos yo creo que tenemos una ley que básicamente los terminan parando que es la ley de responsabilidad penal adolescente tras este nuevo portonazo se abrió una investigación para dar con los delincuentes y es que al menos el vehículo fue recuperado los antisociales se quedaron sin benzina durante la madrugada lo dejaron abandonado en esta rotonda en Talcahuano se encargó el vehículo a nivel regional y en hora de la madrugada este vehículo fue hallado en la rotonda Huachipato sin su ocupante la CIP de Carabineros quedó a cargo de la investigación por ahora sin detenidos mientras don Daniel y su esposa se recuperan de las lesiones que le causaron los delincuentes que los atacaron en este violento portonazo el cáncer de mama es la principal causa de muerte en mujeres en la enfermedad reproductiva y a causa de la pandemia fíjese el 60% de las mamografías están atrasadas una situación que se pretende y se espera revertir con la puesta en marcha de clínicas móviles para poder realizarse este urgente examen cuando me dijo mi matrona tienes esto yo le digo dígame al tiro que tengo que hacer porque yo quiero ver crecer a mis nietos hace 10 años que a Carme le extirparon una mama producto de un cáncer el más mortal en mujeres chilenas 8 años estuvo en tratamientos y controles estoy libre de cáncer por eso yo intento a todas las mujeres que cuando se detecten algo inmediatamente vayan Carmen es una de las 8 mujeres que sufren cáncer de mama cada año si bien 9 de cada 10 que lo detectan con tiempo no se mueren solamente 3 de cada 10 sobreviven si es que el cáncer ya está en etapa avanzada el examen preventivo es vital no tenemos que esperar hacernos una autopalpación y encontrar algo anormal en la mama nosotros tenemos que ir preventivamente hacernos este examen todos los años de manera de si tenemos un cáncer detectarlo en el estadio más precoz esta patología puede ser de menor riesgo para mujeres que mantienen una vida activa físicamente un bajo consumo de alcohol y un peso adecuado es un cáncer de alta frecuencia y lo que nosotros queremos transmitir es que el tener el cáncer de mama que uno inicie el cuadro de cáncer de mama no es sinónimo de una de una condena a muerte ¿por qué? porque el cáncer de mama se puede diagnosticar oportunamente gracias a la mamografía cada año hay más de 5.000 casos nuevos de cáncer de mama cifra cuya mortalidad supera las 1.600 es decir pierden la vida alrededor de 4 mujeres al día por esta enfermedad que tiene una mayor incidencia en mujeres entre 50 y 69 años incluso el estado garantiza una mamografía gratuita cada 3 años a quienes atienden en el sistema de salud público en este rango etario sin embargo expertos recomiendan comenzar con los exámenes preventivos a los 40 85% le da cáncer de mama a mujeres que no tienen antecedentes familiares significa que no significa no hay que no hay que confiarse que si no uno no ha tenido una madre una tía o una abuela que ha tenido cáncer de mama que no está libre por esto la fundación Arturo López Pérez en el mes de la concientización del cáncer de mama tendrá repartidas por 13 comunas clínicas móviles para realizarse mamografías la idea es reducir el daño ocasionado por la postergación de controles y exámenes durante la pandemia y los extensos confinamientos cuarentenas que se transformaron en enemigos de la detección precoz con la pandemia el 60% de las mamografías además están atrasadas así que se espera que va a aumentar la mortalidad por cáncer de mama ya estamos viendo cánceres de mama diagnosticados en etapas más avanzadas así que eso va a ser un retroceso en todo lo que se había podido avanzar hay usuarios que no cuentan con dinero para hacerse lo particular entonces intento que sigan esto a la fundación López Pérez que sigan en esto el tratamiento contra el cáncer de mama está incluido en el GES mientras hay otras prestaciones que están incorporadas en la ley Ricarte Soto con medicamentos de alto costo en cánceres que no responden a una primera terapia fundamental la prevención hacerse la mamografía el ministerio público abrió una causa paralela en el caso de la abogada fallecida hace poco más de dos meses en un motel en Quintero tras confirmarse que una jueza de familia de Valparaíso recorrió el sitio del suceso donde fue encontrado el cuerpo de Valentina González la fiscalía indaga si hubo o no obstrucción a la investigación las cámaras de seguridad del motel El Duende captaron los últimos minutos con vida de Valentina González 9.43 de la mañana y la joven abogada ingresa al recinto acompañada de otras dos mujeres para extender una noche de celebración que había comenzado la jornada anterior en Viña del Mar en el inicio de un after al interior de una de las habitaciones más exclusivas del lugar fue en este jacuzzi donde la joven madre y abogada perdió la vida a fines de julio pasado Desde entonces sus seres queridos siempre buscaron responsables pese a que el informe del médico legal indicó que la causa de muerte fue asfixia por inmersión plantean la tesis de un homicidio e interpusieron una querella criminal En una querella criminal presentada por la familia por el delito de homicidio calificado Valentina fue privada de su libertad al estar en una condición en que no se le permitió oponer resistencia Dudas que se mantienen sobre todo luego que gracias a una indagatoria liderada por la misma familia de Valentina se confirmara que una jueza de familia de Valparaíso ingresó al sitio del suceso minutos después de que se hallara el cadáver de la abogada esto debido a su parentesco con el hombre que estaba con la joven al momento de su muerte ahora fue el ministerio público quien actuó de oficio abriendo una pesquisa paralela a la del homicidio esta vez por obstrucción a la investigación no hay una persona imputada en esa investigación simplemente se abre porque efectivamente tenemos datos relevantes información declaraciones que dan cuenta que durante el desarrollo de la actividad del sitio del suceso habrían presenciado o ingresado al sitio propiamente tal personas que no estaban autorizadas para ello la fiscalía lo que está haciendo es terminar y poder contar con todas las evidencias es decir con todos los informes que faltan que arriben todavía con todas las declaraciones que faltan que se ejecuten todavía para poder formalizar porque a juicio de esta querellante y de su equipo existen fundadas evidencias de que existe participación de terceros pero hasta ahora todo es materia de supuestos se trata de una investigación desformalizada y sin imputados la magistrada fue citada a declarar como testigo dentro del poder judicial no existe indagatoria alguna contra su persona entiendo que la funcionaria judicial fue citada como testigo a la investigación por el ministerio público y fuera de eso no es mucho lo que nosotros podemos hacer cuando la gente que forma parte del poder judicial actúa dentro del ámbito de su vida personal o su vida privada dos aristas de un mismo caso que familiares y seres queridos de la joven esperan se resuelva para despejar dudas y obtener algo de conformidad tras su enigmática muerte cambiamos de tema para contarle que 11 millones de dólares se transaron tan solo durante la primera hora del Cyber Monday un evento que espera superar las ventas del 2021 aunque en esta ocasión no han estado ausentes las críticas con 1.600 transacciones por minuto así fue la primera hora del Cyber Monday un evento que ha generado opiniones divididas en su primera jornada no hay mucha oferta bueno igual hoy día está todo tan caro pero encuentro que no había tanta oferta buenos precios hay que abrocharlo yo solo revise un computador que está a 50% descuento y me lo voy a comprar hay muchas cosas hay que ver más que nada alimentos de repente hay unas cosas pero no está muy bueno según datos de Canasta en promedio el descuento de este evento es de 24% una cifra que podría ir mejorando el resto de los días hay menos ofertas menos cantidad de ofertas pero las que están disponibles tienen mayor descuento respecto al evento anterior pero nosotros proyectamos que a lo largo del evento en los próximos dos días esto se debería ir equiparando a la alza oportunidad de ofertazos en donde hay quienes estaban esperando comprar pasajes sin embargo la mayoría asegura que los descuentos no eran los esperados es muy muy poco y no vale casi la pena yo encontré buenos pasajes a Puerto Montt muy poca oferta yo no la tomaría la verdad no es más de lo mismo siempre críticas a las que también se sumaron desde las plataformas fiscalizadoras la gente cuando compra pasajes lo hace proyectando tal vez un próximo fin de semana largo o las vacaciones que ya se aproximan por tanto la oferta que hoy día existe contemplando esa fecha no es tan buena está cerca de un 3-4% lo que a las personas todavía no lo satisface de todas maneras las primeras horas de este evento dejaron conforme a los organizadores importante destacar que el comportamiento de las marcas ha estado a la altura han tenido han estado siempre disponibles y por otro lado destacar respecto a las ofertas que hay hasta 70% de descuento alternativa de ventas de las que también quieren aprovechar marcas que no forman parte del evento como el caso de Pedal City plataforma que comercializa patines bicicletas scooters entre otros y que se aventuró con ofertas de hasta un 50% de descuento durante los mismos días del Cyber Monday son buenos días de venta en general la venta este año ha estado súper difícil entonces siempre ayudan estos días y de todas maneras obviamente la gente espera esta oferta porque las ventas de los días previos obviamente bajan y la gente está esperando y ya sabe que hay una oferta una oportunidad para el comercio que apuesta por las ventas online en meses donde la contracción económica comienza a darles un duro golpe los conductores de buses interurbanos del recorrido Santiago Peñaflor están preocupados un grupo de delincuentes paga su pasaje y una vez arriba de la máquina asaltan a usuarios y conductores en pleno recorrido fue así como de película ellos dicen esto es un asalto señoras y señores esto es un asalto y nosotros quedamos mirando así impactados y empiezan a quitarle a la gente pagaron el pasaje se sentaron un segundo y se pararon en el momento en que el chofer echó a andar en la máquina y con armas en las manos nos asaltaron a todos hace un tiempo que los pasajeros y conductores están preocupados delincuentes que pagan su pasaje normal pero dentro de los microbuses asaltan y se llevan todo lo que tengan a mano los vecinos del recorrido Santiago Peñaflor son los más afectados tres o cuatro pagan su boleto y cuando el conductor enciende la máquina y en recorrido asaltan sin distinción se subieron dos tipos muy violentos con pistola en mano y me asaltaron y asaltaron a toda la gente casi de la máquina sin duda un día que Manuel quiere olvidar el conductor llevaba solo segundos frente al volante cuando fue asaltado fuera de la estación central ocurrió durante las fiestas patrias ellos ingresan pagan su pasaje te preguntan cualquier cosa y en segundos al tiro sacan arma blanca pistola y empiezan a asaltar a la gente se llevan teléfonos carteras y billeteras y a los conductores les roban la recaudación del día son delincuentes que estudian muy bien los tiempos casi siempre atacan en las salidas de la tarde ellos suben pagan su pasaje todo normal y cuando abren las puertas de los paraderos ellos arrasan con oseos la gente que va adelante con celulares hacia la vista se los quitan y salen corriendo incluso los conductores tienen sus puestos con protección y cámaras de seguridad todo para evitar los asaltos pero los delincuentes actúan coordinados rápidos y a veces nada se puede hacer el gallo va a apagar el pasaje va a subir una cuadra más allá va a tocar el timbre y le va a llegar el teléfono es lo que más se roban claro los teléfonos estamos abrazos cruzados ahí no tenemos ninguna ninguna defensa en eso nada más que entregar lo que llevamos nosotros que íbamos a hacer nada porque estábamos peligrando que nos digamos que nos puedan disparar cualquier cosa igual que los pasajeros un delito que ha evolucionado en el tiempo de afectar solo a conductores ahora tiene como víctimas a casi todos los pasajeros 30 kilómetros separan a Peñaflor de Santiago un camino que para muchos se hace eterno las denuncias ya están en carabineros de Peñaflor decidieron iniciar una investigación ellos están recopilando grabaciones de los buses grabaciones de locales comerciales que están en las inmediaciones donde se han cometido estos delitos con la finalidad de dar con el paradero de estos tipos es importante que las comunidades efectúen las denuncias oportunamente a través de los canales formales que existen para ellos es muy importante que el gobierno una vez más disponga de los recursos necesarios para que en este caso la policía y los propios equipos de seguridad municipales también podamos contar con mayores recursos para poder enfrentar este fenómeno las denuncias son varias y las autoridades llaman a seguir haciéndolo un delito rápido y violento con delincuentes que simulan ser pasajeros pero en solo minutos se llevan un botín a costa del pánico bien pues son las 22 horas le recordamos que a partir de estos momentos Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años la PDI por orden de la Fiscalía concurrió hasta las oficinas de la Compañía de Jesús con la finalidad de incautar el informe sobre el sacerdote Felipe Berríos la Fiscalía Sur encargó la diligencia con el fin de obtener la investigación previa canónica realizada por la abogada María Elena Santibáñez por solicitud de la propia congregación jesuita esto tras las denuncias de significación sexual que pesan en contra de Berríos y por las cuales está suspendido de sus funciones la diligencia se dio en el marco de la causa penal abierta tras la autodenuncia presentada por Berríos ante la justicia civil y fue solicitada por su abogado Julián López la Compañía de Jesús declaró que entregó el informe a requerimiento de la orden judicial y reiteró la disposición a colaborar con todas las investigaciones esta diligencia no corresponde a un allanamiento sino a una orden judicial en que se solicita la entrega de cierta información previa comunicación con todas las denunciantes y acogiendo expresamente la voluntad por ellas manifestada hemos hecho entrega de la información requerida resguardando la confidencialidad de cada una de ellas y en otro tema cadena perpetua pide la fiscalía contra un hombre acusado de violar asesinar y enterrar a una joven embarazada en la Araucanía durante el juicio se exhibirán registros de cámaras de seguridad que son claves para determinar lo que ocurrió con la víctima durante sus últimas horas de vida ella vino a cumplir su horario cierto se volvió a colación a las 3 de la tarde y de ahí no se supo más de ella tenemos la sospecha de que ella está aquí porque está el vehículo la buscaron durante días había desaparecido sin dejar rastro pero las cámaras de un supermercado fueron claves para iniciar la investigación la imagen muestra como la joven sube al auto de Luis Salas Muñoz de 64 años quien la habría llevado contra su voluntad hasta su casa un sector rural de Nueva Imperial allí habría acabado con su vida un lugar un lugar lugar donde la maniató la violó y finalmente la horcó dándole muerte y finalmente arrojándola a un pozo de 4 metros de profundidad existente en el patio trasero del inmueble del acusado esta niña estaba embarazada efectivamente se encontraba con 5 meses de gestación la defensa del acusado asegura que ambos habrían tenido una relación y que se conocían hace tiempo de ahí que ella entrara a su vehículo sin problemas esta declaración policial que prestó mi representado donde él mantuvo siempre una versión señalando que con la víctima tenían una especie de relación que consistía en encuentros sexuales furtivos pero la familia de Damaris niega esa versión en palabras de su hermana a lo más se conocían agrega que ella hacía dedo para trasladarse por la pandemia pero también por la falta de recursos exigen justicia para quien describen como una joven alegre que solo quería trabajar seguir con sus estudios y convertirse en madre ella era super feliz en lo que hacía era siempre andaba feliz y le gustaba siempre ayudar a la gente mayor pero nunca tuvo un problema con nadie era buena hija buena hermana era una persona muy buena quería estudiar por eso estaba trabajando claro ella pensaba estudiar seguir con sus estudios pero hasta ahí hasta ahí le llegó nomás la fiscalía de la araucanía acusa a salas muñoz por el delito de violación y femicidio y por lo que ha estado en prisión preventiva durante todo este tiempo el juicio duraría aproximadamente cinco días días en los cuales se va a rendir toda la prueba que se reunió por parte del ministerio público policías peritos declaraciones civiles y respecto de las solicitudes por parte del ministerio público tendría la gravedad del ilícito se está solicitando la máxima pena contenida en nuestro tratamiento jurídico presidio perfecto calificado un homicidio que remesió a la comuna de Nueva Imperial y donde muchos salieron a la calle a exigir justicia con una serie de marchas y velatones uno de los crímenes más atroces ocurridos en la región de la Araucanía desde que se promulgó la ley Ricardo Tesoto ha ido incorporando cada tres años nuevas patologías pero el último decreto debió haber sido firmado hace ya algunos meses todavía no hay señales de lo que ocurre con él por lo mismo no es posible agregar nuevas enfermedades a la cobertura y varias familias siguen esperando esa importante ayuda económica sus dos hijas tienen la misma enfermedad una genética con un nombre extraño y un tratamiento imposible de pagar lipofusinosis neuronal es el diagnóstico que cambió por completo la vida de esta familia al ocho años fue su su primera epilepsia y a los 10 11 ya ya no podía caminar ella es caro ella todavía tiene un poco más de esperanza de estar así como ella está que no llegue al extremo de como está mi otra hija la mayor de 24 años tiene tan avanzada la enfermedad que ya no logrará volver a caminar o a comer sin sonda pero su hija de 14 podría al menos mantener la calidad de vida que hoy tiene si pudiera acceder a una operación o a medicamentos la denta libre de todo esto nosotros con lo que gana mi marido no alcanza a dónde vamos a tener para poder una enfermedad así lo cierto es que Jimena vio alguna vez esperanza en la ley Ricarte Soto una ley que financia la cobertura de enfermedades poco frecuentes en el sistema de salud y que fue aprobada en 2015 progresivamente ha ido incorporando enfermedades pero la de sus hijas aún no está dentro lo mismo que vive Felipe con otra enfermedad yo tengo un raquitismo hipofaspatémico familiar yo no estoy en tratamiento debilidad muscular fatiga constante dolor articular hay hartos problemas dentales también una persona cada 500.000 en el mundo tiene su diagnóstico como es una enfermedad genética su hija también la posee Felipe decidió costear el tratamiento de ella y no el suyo porque gasta más de 300.000 pesos mensuales en un medicamento que además tiene varios efectos secundarios podría mejorar la calidad de vida de ambos con un nuevo medicamento que existe pero que su precio escapa de las manos 250.000 300.000 dólares cada seis meses entonces es eso lo que nosotros abogamos como que la ley pueda incluir a la enfermedad dentro de estas enfermedades de alto costo porque como te decía antes el medicamento es impagable hoy la ley Ricarte Soto garantiza diagnóstico y tratamiento a 27 enfermedades de alto costo se han firmado desde su promulgación cuatro decretos que han ido cada tres años incorporando más patologías pero el quinto está detenido y con eso la esperanza de varias familias congelada y uno tiene la esperanza que en ese decreto pueda venir la persona que está esperando y en este quinto decreto quedó operado porque no hay dinero como para poner digamos enfermedades nuevas el fondo total aprobado para poder financiar esta ley fue en su minuto de mil millones de pesos pero esos recursos ya alcanzaron su tope de sostenibilidad es decir en 2028 no se podrán incorporar nuevas enfermedades ni nuevos pacientes a la ley hemos ingresado hace pocos meses un proyecto de ley que cambia un umbral de la ley Ricardo Soto de un 80 o un 90% para disponibilizar recursos de forma inmediata este es un tema en el cual el estado tiene que ponerse la mano en el bolsillo para continuar beneficiando pacientes y poder dictar el quinto decreto que llevamos muchos meses de retraso el quinto decreto de la ley Ricardo Soto ya está retrasado en al menos seis meses y ya hay voces que se levantan para poder hacer modificaciones a esta normativa que aún excluye ciertos casos día yo pensaría que está vencido en buena parte y además porque excluye como te decía enfermedades de muy alto costo y de baja frecuencia que requieren entonces un capítulo especial o una ley especial que la cubra desde el ministerio de salud reconocen el retraso del quinto decreto producto de la pandemia y aseguran que debería estar listo para el año 2023 incluiría nuevas alternativas terapéuticas para problemas de salud que ya son cubiertos por esta ley pero que no requerirían financiamiento adicional frente a esto el ministerio de salud se encuentra evaluando alternativas de financiamiento para la ley y así poder ampliar su cobertura mientras las familias enfermas tendrán que seguir esperando la inclusión de nuevas patologías confiando en que esta vez si serán incluidos con el auspicio de Powerade Pausa Is Power presentamos 24 horas deportes ¿qué tal? ¿cómo están? buenas noches vuelven los fantasmas en la Universidad de Chile que había mostrado una levantada futbolística en los últimos compromisos pero hoy cayó en un partido muy polémico frente a Audax italiano y quedó a tres puntos de la zona del descenso esto ocurrió esta tarde en el estadio Santa Laura con el polémico arbitraje de Agarado y está entonces en posición en el minuto 60 pero en una decisión que cuesta entender se estanca en la décima que va a ser una verdadera final reclamos de la gente de la UN contra el árbitro decíamos incluyendo insultos hoy finalmente el Monumental quedó habilitado para ser el escenario del partido es que tras extensas reuniones y limpiezas de escombros se fijó que el clásico entre aldos y cruzados se pueda jugar este martes a las 19 horas en el estadio Colocolino necesitamos de la colaboración de faltaba conocer detalles del despliegue que tendrá el evento vamos a tener corte de tránsito se va a cerrar lo que es la línea departamental Ezequiel Fernández Maratón por tanto el entorno del estadio va a estar aislado efectivamente para poder hacer estos filtros y que ingresen solamente las personas que vengan concentradas El arengazo del viernes pudo terminar en una tragedia y tras lo ocurrido desde blanco y negro analizarán si se podrá volver o no a realizar este tipo de actividades hay que revisar hay que revisar eso muy cuidadosamente dado los acontecimientos que ocurrieron el viernes así que prefiero hacer el trabajo profesional y analizar por todas las entidades que corresponden sobre todo los temas de seguridad y operacionales en un tema tenemos que conversar con la autoridad yo creo que aquí tenemos que sentarnos en una mesa nosotros siempre tenemos la mejor disposición para generar digamos estos vínculos tanto con los hinchas como con la comunidad Con los venideros actos en duda y con el clásico reprogramado para este martes a las 19 horas se le pone fin a un capítulo que pudo ser trágico para Colo Colo y su hinchada El secreto para seguir adelante está en tomar una pausa porque los descansos son clave para poder continuar PowerRate Fousest Power Y a propósito de los problemas que aquejan el fútbol chileno lo de Antofagasta es increíble está a 15º en la tabla en zona de descenso directo una mala campaña deportiva también económica e institucional debe más de 200 millones de pesos al municipio de Antofagasta por el arriendo del estadio Calvo y Mascuñán lo que motivó que hoy el alcalde de esa ciudad llegara con candado para que no echen mal a los jugadores a las delegaciones incluso con la amenaza de que no van a poder volver a ser locales en ese recinto mientras no se salde la deuda momento tenso complejo en Antofagasta el mismo alcalde fue hasta el estadio para cerrarlo cerraron las instalaciones del Calvo y Mascuñán con gente adentro incluso un recinto que está en medio de una pelea el municipio antofagastino acusa una deuda desde el año 2015 del club la deuda está sobre los 200 millones de pesos y además tienen tomado muchos espacios del estadio estas declaraciones son del viernes pasado este lunes el mismo alcalde llegó con un candado este es el abogado del club que no podía creer lo que hizo el alcalde este lunes ninguna autoridad ni municipal ni regional ni nacional puede atribuirse acciones como esta en este momento en este momento el club está en la absoluta incertidumbre frente a esta acción de violencia o sea hasta el momento estamos encerrados porque nosotros transitamos por acá y estamos encerrados más de 10 personas encerradas por un largo tiempo el club se defiende diciendo que no han pagado porque han solicitado la regularización del espacio para poder estructurar un contrato para el arriendo de la cancha y eso hasta el día de hoy no ha pasado no van a poder utilizar ninguna dependencia más acabamos de poner candado lo que queda adentro este municipio vamos a prohibir el ingreso a través de los guardias que están en los accesos a lo que apelamos es que la pueda la ilustrísima corta operaciones pueda restablecer el imperio del derecho y nos permita ejercer los derechos que nos corresponden una situación incómoda y polémica para un club de primera división del fútbol chileno que por el momento no tiene estadio para recibir a palestinos este sábado las buenas noticias tienen que ver con el team chile de los suramericanos de asunción 2022 cuatro nuevas medallas de oro chile está cuarto en el medallero general en la tabla las mellezas antonio y milita aprano tuvieron la preciada de oro tras terminar en el primer lugar de la competencia dos remos largos sin timonel y luego Isidora Niemeyer sumó otro oro al ganar la carrera single ligero femenino increíble lo que pasa en el remo que es una potencia hasta el nivel ya sudamericano y mundial mientras que la tercera medalla de oro fue por obra de Melita Antonia Abraham Victoria Hoster y Cristina Hoster al imponerse en el W4X en tanto los hombres Ignacio Abraham y Cristófer Kalec agregaron la medalla de plata en dos remos largos imágenes de lo que fue la emocionante jornada de ayer esto en el florete con una final entre chilenas exactamente vemos la imagen en donde se enfrentaron Caterina Proestakis que había ganado obviamente una tremenda semifinal a la venezolana que se queda entonces con esta final y Aranza y Nostrosa la que gana finalmente la medalla de oro a Proestakis increíbles dos chilenas en esa final y esta es también una medalla de oro para Chile en esta jornada de día lunes tiene que ver con el karate y Rodrigo Rojas que se impuso nada menos que en la categoría de los 84 kilos y derrotó en la final al brasileño Lucas Sousa con un claro 4 a 2 realmente muy buena la producción del Team Chile en este día lunes con 4 nuevas medallas de oro Chile suma 6 y está cuarto en el medallero recordemos que en Cochabamba 2018 Chile consiguió 38 medallas de oro el objetivo es tratar de superar esa notable marca como preparación también para los panamericanos del próximo año y para panamericanos atención con el básquetbol 3x3 una jornada muy buena Chile había derrotado por la mañana a Uruguay 21 a 20 las imágenes que revisamos y con ello tuvo el derecho de ir a jugar la disputa por la medalla de bronce porque había caído con Brasil antes y bueno se impuso nada menos que a Paraguay por 21 a 16 al elenco local y se quedó con el tercer lugar y sumó entonces una medalla de bronce con estas imágenes hacemos una pequeña pausa y volvemos con más acá en 24 horas deportes ya volvemos con 24 horas central de regreso para hablar del personaje del fútbol del momento hablamos del noruego Herlin Haaland que este fin de semana anotó 3 goles en el clásico frente al Manchester United es futbolista del Manchester City lleva 14 goles en 8 partidos y a sus 22 años su registro su estadística incluso supera a la misma edad a jugadores de la talla de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi increíble Erlin Haaland es una completa aplanadora mientras Cristiano Ronaldo miraba desde la banca del Etihad el gigante el gigante noruego anotó su tercer triplete en la Premier League ante Manchester United 14 goles en solo 8 partidos más festejos que 14 equipos de la mejor liga del planeta no está nada mal tenemos 6 goles que más puedo decir es increíble El delantero de 22 años todo aún rompe récords es el primer futbolista de la historia a marcar en su debut en Premier y Champions ambos dobletes además de superar al Kun Agüero como el jugador con más goles en sus primeros 5 partidos en la liga inglesa claro que la máquina goleadora no nació con Pep Guardiola debo decir que no es una cosa que es de ahora cuando estaba en Noruega en Austria en Alemania ya lo hacía El Salzburg de Austria marcó 29 en 27 encuentros y en el Borussia Dortmund sumó 86 anotaciones en 89 partidos debutando con doblete en la Bundesliga una locura de estadística que a sus 22 años supera a grandes leyendas como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo 152 goles solo a nivel de clubes 173 en toda su carrera Erling Haaland tiene un espectacular olfato goleador que amenaza con pulverizar todos los récords anotadores del planeta fútbol Realmente increíble ¿no? Qué lástima que no esté en el Mundial esperamos que mañana hasta ahora estemos comentando de fútbol de espectáculo del buen comportamiento de los 40.000 espectadores que estarán en el Monumental al menos es el deseo de la gran gran mayoría que estén muy bien buenas noches Este convenio establece una tarifa para los próximos 8 años reconociendo y protegiendo el trabajo creativo y la propiedad intelectual de los autores de las obras que son y serán exhibidas en los canales dentro de Anatel Hoy día materializamos un acuerdo que para la gente quizá no es tan fácil de percibir pero que es muy relevante porque la gente cuando prende la tele normalmente ve contenido en los cuales ha participado algún director o algún guionista miembro de ATN alguna teleserie una película un documental que probablemente son esos contenidos que la acompañan en el día a día sabemos que la televisión está prendida en todos los hogares de Chile es el medio de comunicación más importante y este acuerdo que además se hace cargo de esos años de demora es un acuerdo que regirá por los próximos 8 años para nosotros es algo fantástico directores y guionistas llevamos un tiempo largo en esta lucha sentimos que es la única forma de poder de que nuestros derechos nos hagan nos permitan dejar de ser invisibles en TVN Play tenemos todas las competencias de los Juegos Suramericanos Asunción 2022 en vivo ingresa a nuestra aplicación disfruta de nuestras cuatro señales en vivo de las principales competencias de esta fiesta del deporte y apoya a los deportistas del Team Chile en este nuevo desafío los Juegos Suramericanos Asunción 2022 están en TVN Play todo en un solo lugar y además nos ha ido muy bien sí pues jornal de oro hoy día terminan aquí las noticias pero ahora por TVN llega todo por mi familia y vía pública en Canal 24 Horas que descansen buenas noches buenas noches